Me tocó ser impostor, Torito. Yo creo que van a tener que correr, ¿eh? Van a tener que correr, mi queridísimo Toruelo. Me estoy transformando. Me estoy transformando. Ah, ya sabemos que tú estás infectado. Claro, ya se sabe, ya. Tú tienes que correr, nomás. Yo tengo que buscarlos a todos y matarlos. Y ustedes tienen que hacer tareas. Mientras vayas haciendo tareas... Top 5 traiciones más tristes del anime. Te encontré, te maté, lo siento, Toro. O sea, no quería, pero te vi ahí. Y mientras que estamos, ¿no? Ahí trae el Torito. Mientras que estamos esperando, ya podemos tener ahí Kayambex, cambio de escena, para que entren los demás, para que vean el código. Lo voy a ir copiando igual en el chat. Vamos a recordar, ¿sabes qué, Torito? Algo refrescante. Algo llamado Inca-Cola. Es momento. Es momento de algo llamado Inca-Cola, ¿no? No, está bien. Corre, corre, corre. Está en la sala principal, el malo, ¿ah? Está yendo por ustedes, corre. Me voy, grande el todo. ¡No! 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 ¡Me pago, guachi! Me observó y me asesinó. No sé cómo hacer las tasks. ¿Qué hay que hacer acá? No tengo idea. ¿Qué sale? Sale como una... Un nano lo va a hacer. Como un nano, confío en ti. No, pero tú también tienes que hacerlo. Que sale con unos cuadraditos y una luz amarilla. Unos cuadraditos. Ah, ya, ya. Tuviera que conectarlo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Como decía. El Demon, ¿dónde está? Me siento como Bilbo llevando el anillo a Mordor, ¿ah? Así de indefenso, de verdad. ¡Oíste el monstruo! ¡No, Toro! ¡Sale ahí! Busca un vent. Busca un vent, Toro. Ya, lo perdiste, lo perdiste, lo perdiste, lo perdiste. Se fue, se fue, se fue. Se fue. Ya, acá los vents son huecos. Son los huecos que tú ves por ahí. Ah, ok, ok. Unos huequitos. Ya, eso es. Ya, ¿dónde estás? Ya, te veo ahí. Bien, tranquilo. Uy, perdió la chance de matarte, ¿ah? Está yendo por ahí, Toro. Está entrando a la... ¿Dónde estás? ¡Te van por ti, Toro! ¡Sale ahí! Dios mío, te meto. Este es el mapa que considero yo más difícil para el asesino, ¿ah? Porque es el mapa más grande del juego. Es el último mapa también, el que sacaron al final, Toribio. ¡Uh! O sea, que es lo más novedoso. Sí, o sea, ya tienes un añito, creo. Pero tú sabes que ocurrió algo bien curioso con este mapa porque cuando... Cuéntame un poco de eso. Cuando los desarrolladores lo iban a sacar, como que hicieron algo en el juego, en la versión de Switch, que si hacías ciertas cosas en el menú, podías entrar al mapa antes de que ellos lo lanzaran. Y era como que estaba todo en fase beta y era locazo. Y podías meterte a investigar, así como un mes antes, una cosa así. Fue una cosa bien loca. ¿Qué? Ah, mira. Fue una cosa bien loca que ocurrió. ¿Qué tal datito que acabas de darnos, ah? Me ha gustado mucho, la verdad. Fue un locurón, un locurón. Fue un locurón, ¿no? Y nos gustó. A mí me gustó porque me metí en una a investigar y vaya que la pasé bien, ah. Pero es que no es para menos. Descubriendo los secretos. El speedrun en Among Us no existe. El speedrun. ¡Uy! 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 Mira nada más. Prepárense para morir. Esto es lo que voy a decir, Torito. Quiero salir de aquí. Ya me volví un loco, ah. Ya me volví un demon. No veo a nadie. Uy, se han escondido bien, ah. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Escapó alguien por los vents. ¿A quién sé qué? Ni siquiera vi a quién sé qué. Ah, fuiste tú. Te salvaste por un pelo, te voy a decir, ah. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! No lo creo, amiguito. ¡Uy! No lo creo, amiguito. Te veo, pero asesinando hombres. Maté a todos, a esos pobres, a esos pobres muchachos que están en el cuartito y a esos sus tareas. A diestra y siniestra, ah. Terrible lo que vi. Dios, ¿qué está pasando? Solo escucho golpes. Están secos todos. Están secos todos. Eso es todo lo que te voy a decir. Están secos todos, ah. ¡Uy, no! Adiós, campeón. Lo vi caminando ahí, haciendo su tareita. No tuvo chance. Nesjak, adiós. Adiós, muchachos. Quedan cuatro, ah. El toro sigue en pie. Yo sigo acá. Las traen, eso sí te voy a decir, ah. Se me ha escapado ya. ¡Ay, no! El Toribio. Ah, yo estaba haciendo mi tareita. El Toribio, Daquibio. Te voy a hautear. ¿Dónde estás? Acá está, boom. Acá todos te seguimos. Me quedan dos minutos. Mira, no es por ser ave de mal agüero, Toro. Pero yo no creo que la logren, ah. No, está bien complicado. Está bien complicado. Bien difícil está, ah. Está bien difícil, Torito. Y por bien difícil, me refiero a casi imposible, Toro. Dios mío. Le Fiché es uno de los que queda, ¿no? Está escapando, Le Fiché, ah. Y otro es solo Le Fiché. Vamos, Le Fiché. Confiamos en ti, amigo. ¿Dónde estás? Se me ha ido bien. Le Fiché, ah. Le Fiché, ah. Te hizo algo que ahorita no lo puedo decir. Porque te vendo, ¿no? Pero no lo logró tanto, Le Fiché. No, 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 no.